Nos encontramos en la planta de reciclaje modelo en el departamento de Maipú y en toda la provincia porque se está llevando a cabo un procedimiento por parte de la AFEP con el objetivo de destruir material de contrabando. A continuación vamos a hablar con el intendente Alejandro Bermejo. Ale, comentame, estamos en una planta modelo en el departamento de Maipú. Sí, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y la verdad que es la única en la provincia con estas características para tratar los residuos domiciliarios y bueno, y una lástima que no se consigan los apoyos provinciales o nacionales para sostener esto y para hacerlo crecer y que esto sea un modelo para replicar en distintos lugares de la provincia y del país también, que algunas en Buenos Aires ya se están haciendo, pero bueno, y hoy en un procedimiento con la Justicia Federal, con la AFIP, con la aduana de mercadería decomisada, de contrabando y bueno, es habitual estos operativos. Hoy hay varias mercaderías que se están destruyendo con la presencia de gente de aduana, de la Policía Federal que hacen la custodia y darle la utilidad que esta planta tiene y lo hacen acá justamente porque está todo el equipamiento apropiado para destruir la mercadería porque no puede tener otro destino, a no ser que sea una orden de autoridades nacionales. Así que bueno, colaborando con la Nación, con la aduana, con la AFIP, con la Policía Federal, con la Justicia Federal en este procedimiento y bueno, Dios quiera que se replique este modelo de planta de tratamiento en el resto de la provincia. ¡Gracias!